Venimos a buscar ofertas en el Sam's Club, a ver qué encontramos. Se llama Papel Palfo. ¿Qué es Palfo? El fundillo. El otro, el otro. ¿Qué traes? Ayúdate. ¿Qué pasó? Me está ganando sus cubos. Dicen, don Toño, dicen que usted me mantiene, que vivo en su casa, que yo le estoy quitando... ¿Cómo se llama? Sí. Que yo le quito la pensión. ¿Qué raro, gente? Estamos en un video más del canal de Yo Gavón. Bandita, pues el día de hoy andamos desde el Sam's. Enseñanles para que sepan cómo nos andamos acá en Gonzalitos. Venimos a buscar ofertas en el Sam's Club, a ver qué encontramos. Normalmente aquí, ¿qué es lo que compramos? Compramos rollo, jabón, champú para el pelo, las cremas que usamos para peinarnos. Y galletas de chocolate. Galletas de chocolate para Carlitos y sus donas, que siempre viene por sus donas este vato. Porque es francesote. Andamos temprano al mediodía, el carrito salió temprano de la escuela y nos dejamos carayando a don Toño también. Están diciendo que no me atrevo a don Toño para que me pague todo, hombre. ¿Te sorreo, don Toño? No paga nada. No se pincha nada. Y dicen que usted me mantiene, don Toño. Espérate, espérate. Si lo vieran que es bien apretado, hombre. Se acabe y dicen... El niño me dice que quiero un bebé. Eh, dicen, don Toño, dicen que usted me mantiene, que vivo en su casa, que yo le estoy quitando... ¿Cómo se llama? Sí. Que yo le quito la pensión. Los billetes con la izquierda. Ah, hombre, don Toño es más duro que nada, hombre. Y lo conoce, hombre. Dicen que acá... Eh, bandita, pues vamos a buscar a ver qué encontramos, qué precios encontramos y a ver qué rollo con el bollo. ¿Usted qué compra aquí, don Toño? ¿Ustedes qué compran aquí en el Sams? Aceite de oliva, jabón. También. Nada más que venimos juntos. Lo que sí me prestó la tarjeta del Sams, mi suegra y yo a ella le presto la del Costco. Tiempo, hasta mi hija. Ay, no sé. La tarjeta. ¿Ya le gané a su hija, no, Toño? Sí, pero gané a un hijo. Ah, bueno, ya está. Pero no tengo un corazón de pollo. Pero manténgame para que en verdad digan. Dicen que me mantienen y me mantienen. O sea, que lo digan, serio, de veras. Ya ves. Vamos a darle, bandita, a ver qué encontramos. Nos vamos a hacer para tu hijo, acá. Sí, buenas tardes. Gracias. Vamos a buscar ofertas en el Sams, a ver qué encontramos. Sobres, banda. Ahí está el guiso de Antonio. Que le encanta salir en cámara. Vamos a darle, bandita, ahorita que les voy grabando ahí a ver qué encontramos y qué vemos. Sobres. Eh, banda, pues ya pusieron casi todo lo de Navidad en el Sams, ya lo están poniendo. Y mi señora ya anda viendo también qué quiere, no sé qué cosas. Mira. Entonces, cosillas que le gustan. Oye Raquel, oye Raquel, oye Raquel. Mira, ahí está, ahí está. Es nomás, hay muchas cosas. Pero vamos a buscar ahorita lo que venimos. Hola, Carlos. Saluda a la banda. Hola, banda. Acá, en la cámara. Hola, banda. Dile, hola, perrillos. Hola, perrillos. Vamos a ir a ver qué encontramos. ¿Sí, mijo? Sí. ¿Qué quieres comprar tú? Juguetes. ¿Menos juguetes? Sí. ¿Juguetes no? Mira. ¿Qué? ¿Una casa? Ah, yo también quiero una. A ver, acabamos de entrar al área de jabones. ¿Aquí qué es lo que llevas? Aquí voy a llevar este... Ya le habíamos dicho que íbamos a cambiar de comprar el jabón aquí para comprárselo a un vecino. Ah, sí, le íbamos a comprar a un vecino ahí para ayudar a la... Sí, pues el negocio local, ¿verdad? Sí, el negocio local. Dijimos que íbamos a comprar ahí porque dices que te salió bueno, ¿verdad? Sí, está más bueno, más bueno que yo. Sí, está chido. ¿Entonces de aquí nada? Ah, nomás compras las... Las de estas para... Ah, mira, está bien barata. Para la secadora, ¿vale? 300 pesos. 300 pesos la cajita esa que trae. ¿Cuántas? 320, ¿verdad? Hay 320, creo que leí. Sí, trae... Sí, dos de 260. ¿Dos de 160? ¿Eso es para qué vienen siendo, serio? Estas son para la secadora, para la pelusa. Para la pelusa. Y la... Esa es la secadora y la garra. Bueno. Y lo de la electricidad y así de aquí viene. Según salen planchadas, todo. Pues yo no sé para qué sean, nomás los pago. Ah, pues. No, no me dicen que... Y huele rico. Ah, falta... Ah, aquí. ¿Qué es eso? Ese lo que quiero. Ese sí lo ocupas. Ese también lo ocupo para toda la ropa blanca. ¿Ese cuánto sale? 3 litros por 209. Cuando nosotros aquí nos gusta venir porque cuando venimos a Sam's es comprar cosas que son cosillas más en grande. De hecho, no íbamos a llevar tantas cosas, llevamos 2, 3. Digo, pero son cosas a... Como esas, ¿cuánto te dura el...? Ese me va a durar casi como un mes. ¿Qué? El oxiclín. El oxiclín. ¿Y la otra? Y las cuadritas me duran casi como dos meses. Como dos meses. Cuento, porque se den una idea. Aquí este lugar es así. Compramos para que nos dure más tiempo y... Pues sí. El mayoreo, ¿verdad? ¿Cuánto se puede decir? También aquí se van a comprar sillas y mesas y todo eso. Pero pues también están los plásticos allá. Es que hay ciertas cosas, mando yo, así. Nosotros así somos. En unas partes compramos unas cosas y en otras partes compramos otras. Así las hacemos, así las buscamos. Nos venimos a este pasillo que es donde compramos los aromatizantes. Hombre, loca, cuando hace el baño. Te deja bien apestoso. Tiene que comprarse de esas madres. Chalo, Carlos. ¿Esa me hará? ¿Cómo? Cuando vas al baño. Ya no, yo cago flores. Mira nomás, ahí está. Aquí está. ¿Cuánto está? 165. Tres cosas de esas de 250 gramos. Sale 55 pesos cada uno. Sí, porque a veces lo venden en 70, 80 pesos así. ¿Uno solo? Ajá, uno. Ah, vale. Lo que nosotros ya le hemos buscado tiempo, mucho tiempo. Y siempre nos sale mejor comprar ciertas cosas aquí y ciertas en otro lado. Pues nosotros ya sabemos lo que tenemos que comprar exactamente aquí. Aquí son las ofertas que llevamos, la que buscamos para llevarnos. Y la otra acá está en el siguiente pasillo. Es el que vamos, ¿no? Las agüitas. Es el lago. Que aquí es donde las compramos. La vez pasada las compré en bodega porque no veníamos para acá, pero normalmente aquí es donde las compramos. Están bien en los dos lugares. Mira. ¿Eh? Están bien en los dos lugares. Pero aquí vienen más agües. No hay de la que llevamos ahora y se me hace. Aquí va. De repente se cae. Es que la gente viene a eso, ¿verdad? Llevamos unos grandes. Es que mira, es 18 de un litro. Está bien. Lo perdió por mientras. Ya sé si la otra semana llevamos de las otras. Que allá de las chicas es que agarramos chicas. Valió 88. Mira el otro, mira el otro. ¿Qué traes? Ayúdale. ¿Qué pasó? Están ganando sus jugos. No, déjalo que les lleve. Vas a llevar esos jugos. Vas a llevar jugos. ¿Cuánto valen? A ver, vamos a ver cuánto valen. Por lo mejor te apasen a agarrar una oferta. A ver. Mamá. ¿Dónde los agarraste? Aquí. Son estos. Son estos. 130. 131, 94 jugos. ¿Se los llevamos o no? Sí, pero no vas a poder tomar mucho, ¿eh? Pero Frutzi no. Frutzi no, no, no. No, no, de estos. Sí. Estos. Vamos a llevar otro hijo. Mami, ¿puedo ayudar? A ver, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, déjalo. El día quiere ir. Y es un niño grande, ¿qué sí? No. ¿Está pesado? No. Inténtalo. Duele, 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 duele. Sí se puede, sí se puede. Vamos, Carlitos. Vamos, Carlitos. Ponlos abajo. Ahí está. Y a sacarlas. ¿Se enseña tus músculos? ¿Así? Ay, perdido. Nos llevamos entonces una de esas nomás. Sí, que te ve la carga aquí. Sí, agárrala. Sí, ya la otra semana, pues, venimos a comprar las otras. A ver, a ver, a ver, a ver. Cárgala, a ver si puedes. Inténtalo. Ahí está. Pues, déjame a mí entonces. Es que esto es que sí no nos gusta llevarla, banda. Porque como están grandes, a veces las dejamos en un lado, en otro, y se quedan puras bachas. Por eso siempre llevamos las... Las de medio. De 3.55. Bueno, vamos a avanzar. Vamos. Miren, banda, aquí vale 3.79 el barrilito. Y se acuerdan que ya les había dicho que estaba casi 200 y cachito. El 24 te sale ahí en el barrio, allá en el bodega. Pero son cosas. En unos son más barrios, en otros más caros. ¿Verdad? Unas Don Julio, mira. Una herradura. Ah, no, es quemador, ¿vale? La que dice que vale 3.49. ¿Qué quieres? No, no, no. A ver, búscalas. Qué rosca de reyes. Ah, de los que quedaron. Ah. No, no. ¿Qué quieres? Aira, acá están las donas, ven. Vamos a buscarlas de aquel lado. ¿Dónde? Acá, Aira. ¿Vas a querer esas? ¿Cuánto valen? 100 pesos. 9 donos. Muy bien. Agárralas bien, que no se te vayan a caer. A ver, sí, me lo paga usted. Toda la gente dice que usted me mantiene. Páguenme el mandado ahorita. Está con la risa. Ya, pero. Según todos ustedes, el que, el que, si yo voy a tal lugar, usted me lo paga. Si pago el recibo de la luz, usted me lo paga. Si pago el agua, usted me lo paga. ¿Qué opina de eso, André? ¿Qué le pago? No, la gente siempre va a opinar, para bien y para más siempre va a opinar. Nada más que cada quien, yo sé que usted gana también su dinero, yo saco lo mío. Mi esposa, ella también, independientemente de eso. Su vieja, mi hija, también ella. No, pues ella no trabaja. Sí, pero pues así como todas las mujeres, ¿verdad? Como son regañonas de enfoque y aparte, pues. Mi niño, dice que le pelea cuando vienen aquí a su tiz, las donas. Sí, siempre. Lo que yo les pago, lo apoyaré. Ahí, toca. Lo apoyaré. Me apoyará a traerme. A traerme, ¿verdad? Pero ya, todos dicen que usted me mantiene todo y que no sé qué. Pues vamos a llamarle así, ¿verdad? Pero como quiera, una cosa se la puede y otra cosa. La gente como quiera, como quiera, siempre van a estar unos para bien y otros para mal. O sea, como quiera, ¿verdad? Sí. Pero pues sí, haciendo así, pues hasta la risa del Estado también. Sí, siendo en suposición, ¿verdad? Pues sí, él conoce como supositorio de lo que está poniendo, ¿verdad? Pero no, usted paga lo suyo, su mamá. Y aparte, si se quita la gente, la idea esa de que yo sí tengo la manera, ¿verdad? Pero pues como quiera van a decir que usted me mantiene. Yo los quiero mucho y yo los quiero mucho y yo sé que ustedes también tienen su vida y su familia aparte, ¿verdad? Pero, o sea, que yo le pagué todo, no, tampoco, por ser casa. Ah, dice que me paga la casa, mandado, los recibos. Y hasta mi hija, pues sí. Dice que yo le quito la pensión, que usted me pagó el viaje de Cancún, que usted me lo pagó. Ah, que yo le pagué también. Bueno, pues está bien, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿verdad? Sí, se pasa, mamá. Sí, no, pero la gente como quiera, como quiera, este, se le debe agradecer más que todo. Mándeles una a final de cuentas. No, pues a final de cuentas, este, que Dios los veniga y espero que como quiera, mire, si con lengua que no tuviéramos. Ándale. ¿Verdad? Vamos a darle, Antonio. Sí. Ah, mira, aquí también llevamos las uvas verdes, mamá, que salen en, uy, no te veas que nada. Salen en 137, pero eso te le falta, Aira. Espérate, calor. Espérate, calor, si eres bien desesperado. Echa esos. Venga, los de acá. Ahí te irá. 137, 1,36 kilos de uva. Ya, también este, los tomates. ¿Y qué más echaste? Ah, echaste los tomates cherries. Esos valen 80, por lo menos. 80, es que al Carlitos le gusta comerse esos tomates así directos, digo, si las uvas las podemos encontrar más baratas en otros lados, las uvas las podemos encontrar en otros lados más baratas, pero la neta, la calidad de las uvas aquí está de mañana. Están muy buenos. Y otra de las cosas que nos llevamos aquí siempre es el papel palfo. Este papel... Está en 135. Se llama papel palfo. ¿Por qué palfo? Por fundillo. Y trae 48 rollos. 48 rollos por 135, pienso que está bien. Está chido ese. Carlitos, ¿cómo se llama ese papel? Palfo. 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 Mira que se manchego. Ay, a ver, no puedo... Pero es mucho. No, esto es demasiado. Sí, ese Carlitos es más poquito. Banda, pues ya las encontramos. Las agüitas, vamos a regresar. Estos acá hay espacio. Estos, miren, estos que traen 45. Pájate, hijo, porque voy a echar las aguas. Las de ahí. De estos sí nos vamos a llevar como unas tres. Una. Espera, mamá. No estoy cómodo de esto. Va, una. Aguas, Carlos. Aguas, Carlitos. Fíjate. Dos. Aguas, Carlitos. Es que esta sí la ocupamos mucho. Se ocupó mucho en la casa por la agüita. Le vamos a agarrar ya ese armón. Gracias a Dios las encontramos. Que le vamos a tener que venir otra vez a buscarle. Pero está bien, ya se hizo el tiro, banda. ¿Cuánto dónde? Ya están en 112. 112, 45 aguitos. Está bien, sale como dos, tres pesos cada uno. Dos, cincuenta, ¿no? Sí. Y, bandita, pues aquí como yo y Sara tenemos el pelo chino. Escogemos estas cremas. No es que se ha caído acá, que vanidoso o algo, pero la gente siempre que viene me dice ¡Ah, te huele bien rico el pelo! Y todo ese rollo. Y son por estas. Pues esas cremas. Entonces creemos que valen dos por ciento setenta y cinco. ¿Cuánto vamos a llevar? Una. ¿Una nomás así? Sí, es que la verdad. Bueno, es que estas son las grandes, ¿no? Sí, son esas de las grandes. La otra está más barra, pero pues son las chiquitillas. Y a mí me falta también lo que es el cabo. Ay, joder. Me falta el champú, el mío, el head and shoulder. ¡Cabo! Yo he hecho el head and shoulder de hombre. Y este está chido. También aquí nos gusta comprarlo, ¿Vas a ver? Sí, también está muy... ¿Cuánto está? Aquí está. ¿Cierto treinta y dos? ¡Ato! Tampoco de control, este me gusta. Este es el tuyo. ¿Es un litro cuál? Este es el tuyo y ese es el mío. Ese es el mío. ¿Por qué no se dice? Sí, yo ya lo estoy usando porque a mí ya me está dejando el cuero cabelludo, sí. Bueno, nos vamos a llevar estos dos. Ciento treinta y dos pesos cada uno de litro. El de hombre y el de mujer. Ahí está. Ahí van estos para ahí, de este lado. Y nos vamos a llevar también el jabón palmolive que está noventa y cinco pesos cada uno. Bueno, el paquete con ocho. Ok, allá vamos un, dos, tres cargadillos. Ahí va, ese dinero. Ya es lo último, ¿no? Es lo último. Es lo que nos falta. ¿Qué les digo? Y las toallas sanitas. Ah, y las toallas acá de... Sanguinales. Ándale. Están las toallitas de las morras acá para cuando tenga el tomate descalabrado. Vamos a buscarlos. Y esto nomás es lo que compro aquí ya. Es todo. Al rato voy a repetir lo que hice el otro día en bodega. Cuando les grabé el otro video en bodega, otra vez vamos a hacer eso, ¿no? Ajá, vamos a ir a... Ya después les enseño cuando voy a Chiví. Y cuando vamos al Walmart, ¿verdad? Y que hay empezado el carrito. Vamos a buscarla. ¿Cuáles son los que llevas? Hay unas que son en modo avión, ¿verdad? Porque traen alas. Sí. No. No hay. ¿No hay? Hijos, no hay. Vamos a llevar esta. ¿Cuáles? Están bien convencionales. Vamos, vamos a ver. Son seis paquetes. Por si... Ay, ¿por qué grabas eso? Pues es algo normal. Sí. Es algo del cuerpo que tiene que pasar. ¿No? Exacto. Es correcto. Pues ya vamos a pagar, vamos a ver cuánto nos salió el chistecito y a ver qué rollo aquí. Vamos a como dar una fila. Sobre. Nazario buscando ofertas y nuestro está en 49 pesos. En 49. Está muy bien. ¿Está bien, ma? Está bien. Bueno, vamos a ver si está en 49. Pues yo, ¿qué? ¿Usted es el que va a pagar, dice la gente, ¿verdad? Sí. Sí, pues yo soy el que voy a pagar, dice la gente, ¿verdad? Dicen. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver cuánto nos sale, con todo gusto y nada de ganas. Sí, yo sé. Sí. 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 Fueron $2,352, más ese que falta marcar. $2,400 pesos fueron. Cuando salieron $2,400, estuvo bien, porque si son cosas que duran un mes o dos, ¿Cómo se llamaban tus sobrinos, por mandarle saludos? Juanito. Juanito y Cruz. Juanito y Cruz, mi amiga, estamos aquí. ¿Cómo se llama usted? Karina. Karina, mi amiga también, que nos atendió. Karina y Reina, un saludo. Bueno, aquí nos vimos dónde iré tal. Cuéchate. ¿Dónde está lo que pagué? Ah, $2,400 son pesos. ¿Ahorita le entregó su tarjeta, Antonio? Gracias. Cuídense mucho. Sí. ¿A que digan que está bien lo pagó? Sí. Vamos a darle banda y acabamos este rollo y vamos a acomodar todo el carro primero. Ya estás grande, Carlos, ¿qué quieres? Ya eres un niño grande y viejote y quieres que te haya cargado tu abuelo. ¿Mi abuelo? A ver el bebé. A ver. Que llore el bebé, llora como bebé. ¿Qué? Quiere chiche, don Antonio, dale chiche. Vamos a darle chiche de abuelo. Ahora sí vamos a acomodar todo. Ajá. Se me hace que no va a caber. ¿Por qué? A ver. Pues las aguas. Ahí vamos, donde es lo más difícil acomodar. Ahí viene, aquí está el estorbante general. Ven. Ven el estorbante. Ayúdenme, papá. Ayúdame, estorbante. Estorbante general. Tatito. Venga, acomoden las uvas. Estorbante general. Venga, acomoden las uvas a papá ahí. Eso, muy bien. Ahí está, ahí está la banda. Pues ahí se ven los 2,400 bolas de mandado. Ahí va. Ahí está todo ya. Bandita, pues aquí les traje aquí les traje un poquito para que vieran. ¡Ah, Carlos! Aquí les traje un poquito para que vieran qué rollo, bandita, lo que compramos en el Sam. Para que se den una idea. Sí está caro, la verdad y todo, pero son cosas que nos van a durar arriba de un mes. Es lo chido. Como las aguas esas, ¿cuánto te duran? Igual, como un mes, mes y medio. Un poco, nomás por una bajada. ¿Qué? Esas, las aguas. ¡Ah! Te entendí las aguas. No. Ah, no, ese sí me dura como dos meses. Dos meses, tres meses, está bien. Pues es más o menos ahí lo que compramos, ¿verdad, Antonio? Sí, más o menos, para que se casen. El Sam es para eso, para comprar coñido en grande. Pero como dice mi hija, pues me dura como un mes y medio. Sí, es lo chido. Para un mes. Que te aguantan ahí las cosas y como las de esas que son para la secadora y todo ese pedo, pues vale la pena. Sí, no, 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 pues que aparte, aparte, comprando por paquete que sí economiza, pero ya sin vida. Por un mes y medio o dos meses sin vida. Bueno, vamos a seguirle nosotros, banda, ya hasta aquí fue el video. Espero les haya gustado. Nosotros vamos a comprar otras cosas, pues ya después les hago el video de otro lado. Sí. Ando cansado, andamos desde las siete y media de la mañana que nos levantamos para ir a la de este de Carlitos. Pero no me le cargo mi tarjeta, nada más. Y la va a seguirse. Saludos, que estén bien. Eh, banditos, espero que les haya gustado este video. Es que fuimos a la asamblea de Carlitos, pues son todos velados. Banditos, espero que les haya gustado este video. Hayan visto más o menos ahí. Sí, ¿qué opinan ustedes? Está bien los precios del Sam's, están caros, es calidad, vale la pena o no. Déjenos ahí en comentarios qué rollo con el bollo y nos vemos en el próximo video, banda. Suscríbanse, porfa, tiren paro. Ya saben qué tranza. Ahí nos vemos, perrillos, hombreos. Gracias. 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 Gracias.